Mientras Macarena va camino de los dos meses en el número uno en USA, No Code, el nuevo disco de Pearl Jam, la banda de Eddie Peder ha entrado esta semana como un misil en el número uno de la lista de álbums. La lista británica está dominada por las recopilaciones, ya que Littlefield de Alanis Morissette aguantan el 4 más de un año después de salir al mercado. Pocas novedades en la lista española, Mike Caulfield sigue en el 1 y Rosana Arbelo que va camino de las 300.000 copias vendidas en el 2. Lo de Macarena en Australia, lista invitada esta semana, funciona por partida doble gracias a los del río y no es broma, a los del mar. Mark Morrison está en el 3 con el tema que le dio a conocer en todo el mundo, Return of the Mac. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!